Importante, el Parlamento Andino solicita a Estados Unidos que elimine el requisito de visa para Perú. Esta entidad consiguió elevar una petición a las autoridades estadounidenses para que los peruanos ya no necesitemos autorización para ingresar a su país. Recordemos que el Parlamento Andino es un órgano que agrupa a países de la comunidad andina como Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Perú. ¿Crees que Estados Unidos les haga caso y elimine el requisito de visa?